Los consulados de ciudades como Washington, Los Ángeles o Nueva York se vieron atestados de miles de mexicanos que viven en Estados Unidos que intentaron votar en las elecciones de su país en una jornada llena de problemas técnicos del sistema y filas interminables de varias horas. Los 20 consulados en los que se puede votar en Estados Unidos abrieron sus puertas en la mañana a la misma hora que lo hicieron en México y desde varias horas antes había decenas de ciudadanos esperando en la calle. Cuatro horas después, cuando la fila sumaba a más de un millar de personas y daba la vuelta a varias calles, solo habían podido votar unas 150 personas en alguna de las cinco urnas electrónicas instaladas en Washington, según lo explicó Ricardo Sánchez, enlace del Instituto Nacional Electoral INE en la capital estadounidense. El motivo es que el recién estrenado sistema electrónico con tabletas como la única opción para votar ralentiza el proceso. Además de las elecciones a la presidencia, hoy se renuevan a todos los integrantes del Senado y a nivel local hay elecciones en nueve estados. Según el INE, 258.461 personas podrán ejercer su voto desde el extranjero en estas elecciones, las más grandes de la historia con 97 millones de personas llamadas a las urnas.